Yale, mire una niña allí, te la hago enamorar Pero ella no me hace casa, no verá lo que hago así Oh, pero que fue esa persona buena, de seguro fue un perrito No verá, voy a practicar para enamorarla Hola mami chula, como tú te llamas, no querés pues esa filita A ver, ahora si me tienes que salir bien, a ver mami chula te voy a enamorar Hola, como yo me llamo Poitolo Hola mami chula, dame un beso Me está quedando bien ¿Pero qué mi amor? ¿Tú me puedes dar un beso? Sí, me está quedando fenomenal, tú verás Si tú me darás un beso vamos a ser novio Yo estoy preparado Miren ese niño es mongolito Yo sabía que tal vez me iba a funcionar Tú verás, le voy a escribir una caeta de amor Querida mi cachinnovia Querida Aya yo siempre Si quieres ser mi novia, mejor no voy a decir nada porque después escucho Yo me estoy emocionando Tú verás cuando me haga casa Me voy a guindar una masa de guineo, ¿tá verás? Y me va a ser un corazón grandote, grandote Y ya, le miro a mi amiguito Gemera, ya Y le voy a decir que lleve la caeta Amiguito Gemera, ¿qué tú estás haciendo? ¡Eh, Dios mío, Marquilio, esa velocidad! ¡Ah, amiguito! Es que los pies míos corren a Riemica en cincuenta Es que bacano, Marquilio Pero ¿para qué tú viniste para acá a molestar? ¡Ah, amiguito! Para que la lleve esta caeta que hay una muchacha que está acá ¡Eh, Marquilio, te he enamorado, presentame la caeta! ¿Cómo que te la presentes, amiguito? Mejor llévales la caeta ¡Está bien, amiguito! ¡Párame ahí! Ya voy a ver lo que Marquilio le escribió ¡Amiguito, esa caeta no es para ti! ¡Está bien, yo me voy! Amiguita, ahí te mando a tu novio que está allí ¿Novio? ¿Pero qué novio si yo no tengo? Bueno, querida casi novia mía Si quieres ser mi novia, vamos a ser novio Y si tú no quieres, tú vas a querer obligado Novia mía Y si no me haces caso Tú eres fea Y no te bañas, hedionda ¡Hedionda! Tú verás ahora ¡Amiguito Gemera! ¡Ahí viene! ¡Yo me la conseguí! ¡Ajá, Marquilio! Entonces yo soy fea y hedionda ¡Me siento enamorada! ¡Abunda la caca! ¡Amiguito, haz silencio para que quere bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, amiguito, se cayó! ¿Quién es, familia? ¿Te jamás? Usted tenía mucho tiempo que no venía para acá ¡Canchi! Lo que pasa es que vive cogiendo matas y gallinas en los montes Mire, buen condenado, ¿cómo usted dice eso? Lo que pasa es que yo paro sacando yuca para mantener a mi familia Pero tío, ¿a qué te vino para acá? Oh, pues yo vine a traer esta galletita Que tenía mucho que no lo veía a ustedes dos ¡Ey, dale, chanchi! La galletita para mí la funda para ti ¡Ay, ñaya! ¿Tú crees que tú me vas a engañar? Deja la discutidera y agarre la galletita ¡Gracias, Dios mío! ¡Y deje para ahí! ¿Y qué te está esperando, paí? Mire, buen condenado, yo voy a sacar una yuca aquí ahora Yo espero que usted no se coma esa galletita solo Que le dé ahí, muchacho Vamos a repartearla, que ya se fue Marquilla, para para que se vea que tenga una galletita No me corran que se me pueden dar un golpe, muchacho Ya es mentira, voy a comer galletita Pero, para ti, yo me toco una galletita primero Bueno, como tú no te bañas, yo tampoco Yo me la voy a comer primero Bueno, como yo me baño hoy, me toco una amiga primero Ahora te toco una a ti Sí, sí Ay, papá, voy a ganar Bueno, Marquilla, la me va a quedar una Qué rica de la vez, quién se queda con eso Está bien, me voy a repetirla Está bien, que le seguía la piedra, no toca galletita Elige uno Y viene la raíz cuadrada, reizón Con la pulgada centímetra, centífugada Si a mí me pique esta oreja Yo elegí la izquierda de la derecha Dame la que tú quieras No, Marquilla, elijela tú Porque después tú dices que yo quiso trampa Bueno Está bien, dame esa Derecho izquierda Dame esa Déjame ver, el dios te apaga Toma esta Bueno, Marquilla, te peino Yale Hoy soy tramposo, mi dios, trampa No soy pedo Jaja, se mamó Este marquilla es un palombo Yo tenía otra piedra, no más Todas esas galletitas son palombo Hoy sí, hoy sí, hoy sí voy a enamorarse Qué emoción yo tengo Estoy llevando el pataleño para mi casa Para hacer un vaso, ¿sabe qué era? Gracias a Dios que estoy terminando Porque yo llevo 34 kilómetros caminando A ver, a ver, a ver una vez Yale ¿Qué fue? Yale, mira un gorro aquí Y bueno Yo me soy más, voy Tía, esa me fue mi primera víctima ¡No, no, no, no! Qué felicidad tengo Estoy moderando todo el aguacate Y le huele galleta para que se madure Ay, qué felicidad yo tengo Que se jodió Ay, me siento enamorado ¡Una, la lista! Yale, qué susto me haría esa cosa Me voy a acorde Él cree que se me va a escapar Que tengo miedo Que se me está saliendo el apellito Porque esa cosa pasó demasiado rápido Por atrás de mí Ay, yale ¿Y qué es eso que me está mirando? Yo me voy a irme a voy Que no se me va a selva Que espote es más bonito Y esta va a ser mi novia Yo se le voy a enseñar a todo el mundo De mi novia ¡Dame la! ¡Uh, callate! Ay, yale ¿Por qué me viene a estar mirando un poco? Puede y parece que está como loco Ay, pero miro a mi otra víctima ya Díaz que todo el mundo se enamorado Menos yo Pero espérate A aquel niño no se enamorado todavía Déjame enamorarlo Este pano sí es bonito Quieres de mi novia ¡Haz esto! ¡Ajá! ¡Se enamoró! ¡Ya llevo tres! Ya, che, ya lo enamoraron Yo nunca tengo suerte Yo me voy a enamorar de una funda ¡Ah! Velo aquí De esta funda que yo me voy a enamorar ¡Ah! ¡Qué bonita! Bueno, pero pensándolo bien ¿Cómo que ellos se pueden enamorar De un palo y de un pote? Yo me voy a quedar sola 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 15, 11, 14, 11, 15, 12, 12, 16, 12, 14, 15, 14, 11, 12, 14, 17, 13, 17, 24, 16, 19, 21, 24, 32, 25, 29, 21, 25, 19, 25, 25, only 20, 20, 32, 25. tú no sabes que yo te ando buscando porque la chica la rubita la que me gusta ay yo estaba con ella ella me gusta dale tú no sabes que yo te ando buscando porque la chica que yo te dije el otro día ay yo estaba con ella loco la rubita te faltó la rubita bonita la velosa azul si